Y así me fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas Tú, y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así En el destino estaba, que fueras para mí Y nadie le apostaba, que aquello fuera tan feliz Pero cupido se ha fiado de mí Y nadie le apostaba, que aquello fuera tan feliz Pero cupido se ha fiado de mí